La ley de la calle no es la de los juzgados Aquí se aprende antes las matemáticas que el lenguaje Esto está basado en hechos reales Te voy a contar la historia de Javi Pase lo que pase yo estaré Cuidando a las niñas Esperando a que vuelvan Ven y mírame ya lo sacan Jura que vas a volver Acaba con mi duquera Los fines de semana en el talego Mi madre presa, mi padre preso En el penal del puerto De esa manera yo iba creciendo Comunicando delante de cristales Me cago en su muerte Yo nunca he probado la droga Porque he visto a mi padre enganchado El destello de un mechero y su teo tinao Siguiendo la gota de lado a lado Papel de plata quemado Tiene un corazón gigante Mi padre por nosotros da su vida Entrega su sangre Siempre me ha dado buenos consejos No te pongas oro No rones tanto porque dan bosqueo Y eso rebota lo feo Operación con helicóptero Montaron el calleo Al poco tiempo estaba suelto Adicto al dinero Tengo un lema rico Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren ver en la casa Me he criado en el barrio bajo A mí no me mandan aire Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre como el aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mí no me mandan aire Solo me mandan aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mí no me mandan aire Solo me mandan aire Está pa' investigarme Yo estoy pa' que no me coja Tú y yo no te equivoques Tenemos la sangre roja Tú no mentes y miras Porque vida hay una sola Cuando quieras A mano, a cuchillo o a pistola Soy el niño de oro Aunque busco plata Voy con el ratón Me temo fuego a la rata Tú eres un abusón Cuando vas con la placa Pero sin uniforme Eres un machaca Coches grandes como barco Me señalan Difaman Muchos dicen que soy narco Guardia de puertos Y la judicial de arco Bajaron al barrio E hicieron un desfalco Clan de los piños en el diario Mi familia tatuada La hacienda Nápoles y Pablo Como mi padre Yo he ayudado mucha gente Pero me miran mal Porque soy delincuente Siempre cuido de mi barrio De mi padre y de mi madre Hay quien dice que soy malo Y me quieren ver en las calcées Me he criado en el barrio bajo A mí no me mandan aire Quieren que sea un esclavo Y yo soy libre como el aire Como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mí no me mandan aire Solo me mandan aire Y como el aire Yo soy libre como el aire Siempre voy con mi familia Y a mí no me mandan aire Solo me mandan aire Y como el aire Pa' entenderme tienes que llevar mi vida Y a mí Solo Dios puede juzgar C-N-C Carne de cañón Los Jackie Da Vinia